¡Órale, órale niños, vámonos! Si llegaremos temprano a mi juego porque traigo mucha energía, voy a meter muchos goles. Porque cada día se construyen más fuentes y se mejoran las realidades, y así llegamos a tiempo y seguros. Seguro si abrochas tu cinturón, Pancho, siempre tengo que repetírtelo. Coahuila, un estado con energía.